¿Sabías que? Aunque el papel más reconocido de Gerardo Rellero es el emperador Freezer Este ya había participado y lo siguió haciendo en la franquicia de Dragon Ball dando voz a otros personajes tales como Tao Pai Pai, Nam, el sargento metálico y muchos personajes adicionales Si te gusta el contenido, compártelo con tus amigos y así pronto habrá una segunda parte sobre otro actor